Imagínate que pasaría en nuestra película ideal Tú serías ladrona, yo policía Porque no te dejaría de buscar Te rescataría de noche y de día De cualquier hechizo y cualquier profecía Solo con mi beso tú te puedes despertar Blanca Nieves ahora anda tomando Ya no es la más linda del lugar El príncipe azul está temblando Porque yo te voy a enamorar Y voy imaginándome ese beso que nos damos en la escena del final Ya me hice la película Y te guardé el rol principal Y te guardé el rol principal Y eras una vez en tierras muy lejanas Una princesa estaba hechizada Y con ese bobo estaba destinada A pasar toda su vida encerrada Ella estaba triste, muy decepcionada De que se fuera su cuento de hadas Luego llegué yo con mi escudo y con mi espada Y conmigo ella quedó encantada Espejito, espejito ¿Quién es la que tiene esos ojitos tan bonitos? Si la ves pregúntale quién es su favorito Y con un besito Cualquier maldición yo se la quito Espejito, espejito ¿Quién es la que tiene esos ojitos tan bonitos? Si la ves pregúntale quién es su favorito Y con un besito Cualquier maldición yo se la quito Blanca Nieves ahora anda tomando Ya no es la más linda del lugar El principio azul está temblando Porque yo te voy a enamorar Vivo imaginándome ese beso Que nos damos en la escena del final Ya me hice en la película Y te guardé el rol principal Te guardé el rol principal Vivo imaginándome ese beso Que nos damos en la escena del final Ya me hice en la película Y te guardé el rol principal Y te guardé el rol principal Y te guardé el rol principal Porque es todo es muy nuevo No te guardé el rol principal No te guardé el rol principal Porque tu futuro es listo Y te guardé el rol principal Es solo un tiempo Antes de aprender a la escena Antes de aprender a la escena Antes de aprender a la escena Bienvenido 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 чуть car Continue Je Literatura Tengo Más Bestes Ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!